bienvenido a un nuevo vídeo hoy te hablaré sobre todo lo que necesitas saber de la comida barf en este vídeo sabrás un poco de dónde viene esta comida los pros y los contras y si es buena también para darle a tu gato es buena la comida barf para tu peludo hace algunos años la dieta barf para perros era un modo de alimentación que utilizaban los más alternativos sin embargo con el paso del tiempo este tipo de dieta ha ganado popularidad y se ha consolidado como un método habitual para la nutrición del perro en qué consiste la dieta barf oa cba se basa en alimentar a los perros con comida cruda siguiendo su nutrición original como animales carnívoros este modo de alimentación incluye carne fresca vísceras verduras vitaminas y suplementos de minerales trata de imitar en la medida de lo posible las presas que los canes cazarían en la naturaleza por qué darles barf al igual que sucede con todos los métodos de alimentación la comida cruda para perros también tiene sus defensores y detractores los defensores de la dieta barf destacan la buena salud de la dentadura de los canes como consecuencia de la masticación intensa de la carne fresca el brillo del pelo la mejora de las enfermedades crónicas como la artrosis y los problemas de crecimiento y el fortalecimiento de los tendones y ligamentos la comida cruda se adapta de manera exacta a las necesidades de cada perro y no contiene ningún tipo de ingredientes de relleno ni conservante no es de extrañar que la dieta barf resulte especialmente beneficiosa para los canes enfermos o con exigencias nutricionales específicas que hay que tener en cuenta si se desea alimentar al perro con comida cruda preparada por uno mismo no se debe ofrecer únicamente carne magra ya que de esta manera las carencias nutricionales estarían aseguradas para proporcionar al perro todo lo que necesita se deben calcular y pesar con exactitud las vísceras los ingredientes vegetales las vitaminas y los minerales por esta razón se trata de un método de alimentación laborioso que exige tiempo seguir la dieta barf es exigente debe planificarse continuamente la compra y el almacenaje de la carne cruda asimismo se debe calcular el alimento con la máxima precisión lo mejor es que antes de comenzar esta dieta el veterinario le haga una revisión al perro para poder saber qué nutrientes necesita exactamente además también se deberían investigar las distintas variantes de la alimentación barf con el fin de determinar cuál de ellas se ajusta mejor al perro en cualquier caso uno se debe informar sobre el tipo de carne que se va a proporcionar al can por ejemplo no todas las vísceras son apropiadas para la dieta barf el hígado y los riñones contienen sustancias perjudiciales y por ello deberían ofrecerse como mucho una vez por semana también la carne de cerdo puede resultar peligrosa para los perros ya que puede transmitir un virus letal cuidado con los huesos es necesario controlar siempre que los huesos no se astillen para evitar que el perro sufra lesiones la carne magra no debe ser el único componente de su comida las vísceras los huesos los aceites la fruta y la verdura ambas trituradas también deben incluirse en su dieta hay que tener en cuenta que hay algunos tipos de fruta y verdura que son tóxicos para los perros donde se pueden comprar los productos barf la otra opción sería comprar la comida barf ya preparada y lista para servir actualmente hay varias marcas que proporcionan su alimentación a diferentes precios tienes marcas más baratas y algo más caras a continuación te nombraré tres de las más conocidas dog feed diet tiene menús de buey salmón pavo y pollo natuca tiene menús de pollo de corral pollo y vaca cordero y pavo pavo y vaca conejo y caballo conejo pavo y por último pavo y sardinas food for you tiene menús de salmón ternera pollo pavo y cerdo es la comida barf una comida apropiada para gatos también a nivel nutricional podemos ver varios beneficios le proporcionarás a tu gato una alimentación natural lo más parecida a la de los felinos salvajes evitarás problemas de sobrepeso obesidad y aletargamiento el pelaje estará más brillante las articulaciones estarán más sanas evitando enfermedades sin carbohidratos las heces no tendrán mal olor el gato recuperará su actitud activa la comida cruda tiene grandes cantidades de agua por lo que reducirá la ingesta de líquido en el mercado existen fórmulas ya preparadas con esta relación y que se venden envasadas y congeladas pero como siempre este tipo de dieta tiene sus seguidores así como quienes tienen opiniones contrarias los seguidores opinan que la dieta barf es la forma más natural de alimentar a tu mascota por otro lado hay quien opina que los actuales perros y gatos han evolucionado y por lo tanto han sufrido modificaciones importantes en su organismo un perro o un gato ya no son iguales a sus antepasados lobos o tigres igualmente los alimentos crudos son muy delicados si no mantienen una apropiada conservación o custodia en muy poco tiempo se pueden contaminar con diferentes bacterias afectando la salud de nuestras mascotas existen alimentos formulados para determinadas carencias o enfermedades crónicas como la diabetes en perros y gatos también hay alimentos para pieles sensibles en cualquier caso siempre es recomendable acudir a un especialista para que nos indique cuál alimento es el indicado para nuestra mascota y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y no te olvides de dejar un like y suscribirte si aún no lo has hecho para apoyar el canal puedes darle a la campanita para no perderte el próximo déjame en comentarios que te ha parecido y puedes decirme también que te gustaría ver en el siguiente